Déjame tomar un sorbito de agua Porque esto que se viene ¿Cómo crees que andan Que andan queriendo investigar a mi comadre María Guasa, que porque se tocó el conejo En una presentación de una de sus Canciones, y luego las 50-50 Que ya sacaron la canción Que tienen, ve señor productor Que mis comadres de 50-50 Iban a hacer una canción para El soundtrack de la película de Barbie Que ando yo perdidísima, creí que Con tanta faramalla y media que le están haciendo A la película de Barbie, creí que ya hasta Se había estrenado, y resulta que no Y yo preguntándole a la gente, oigan, ya fueron a ver La película de Barbie, y todas me dijeron Ay no hermana, si todavía Ni se estrene yo, ¿qué? Con todo esto Que está pasando alrededor de mis comadres De su agencia, que si el culpable Que si The Givers, que si no sé qué Porque ahora resulta que las, uy no Expertos de la industria de allá De Corea andan diciendo que las 50-50 Puede que entren a la lista negra Del entretenimiento de Corea del Sur Es decir que, pues las agencias Que las marcas, que la gente Influyente dentro de la industria del K-Pop No quiera trabajar más con ellas Debido a todo este escándalo Pero a lo que voy es que con todo esto Pues no se pudo grabar un video musical Ya ves que todas las canciones que se han Estado lanzando para la Barbie Que si Dua Lipa, que si esta señora Karol G, este, todas ellas grabaron La Nicki Minaj también grabó su video Musical, y se tenía planeado que las 50-50 pues también grabaran una video Musical, y pues resulta que no Y ahora la pelotita se la están echando Entre el CEO de The Givers Y el CEO de Attack Entertainment Y que no también esta señora La Sohenkyo, uy Jesús de Nazaret Se le fue a caer Un tubo de acero Encima de un carro Pues están construyendo su casa Allí en un barrio muy pipirisnice De la Corea del Sur Y resulta que la constructora encargada De la construcción de su casa Pues no tuvieron cuidado Y traca, tratra, estaban desmantelando Como una estructura provisional Y que se les zafa Un barrote de fierro Así de acero Y tras que va cayendo encima de un carro Figúrate tú Ya tuvo que salir mi comadre Sohenkyo A decir, oigan una disculpa Ya estamos arreglando todo esto Pero por lo mientras Imagínate tú el susto Y lo bueno es que no había nadie Dentro del carro El público de este lado del mundo Está como ¿Por qué se disculpó ella? Si ella no es la albañila Ella no es la que está echando el colado En su propia casa Los que debieron de haberse Salir a disculpar Debió haber sido la constructora Que se está encargando del proyecto Lo hizo más que nada por ¿Cómo se dice esto? Por formalidades Ya ves que allá tus tías coreanas Luego son medias nefastas Y uy no No le iban a perdonar Que no saliera a decir nada sobre esto Porque pues al final de cuentas Es su casa Ahora sí Señor productor Prendale al foco colorado Para empezar a hacer la grabación ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano Con mi La Shiro de Shiro no Yumi ¿Cómo han estado? Antes que nada Bendiciones para todos ustedes Cuéntenme aquí en los comentarios ¿Cómo se le han pasado? ¿Ya salieron de vacación? Y agárrense Porque lo que les voy a contar El día de hoy Está fuerte Tú no me lo vas a creer Pero yo te lo voy a contar Que hay una organización Allá en coreana Que acusó Ante la policía de Seúl A mi comadre María Guasa Integrante de las Mamamoo Supuestamente Por tener comportamientos Indecentes Y pues ahora Resulta que la María Guasa Será investigada Por las autoridades coreanas Y si es necesario Dijo la policía Que tanto ella Como la otra parte involucrada Serán llamadas A testificar En la comisaría De la policía Durante el pasado mes de mayo Mi comadre fue invitada A presentarse En un Festival universitario Junto con Otros varios artistas Ya sabes Mi comadre María Guasa Llegó presumiendo La cuerpa escultural Que ella tiene Llegó en un mini shortcito Ella sintiéndose La dueña del escenario Enfundada En Chanel Auténtico Bueno no sé Si llevaba Chanel Pero garras del mercado No era lo que llevaba Puesto esa señora Y pues resulta Que mientras interpretaba Su canción Don't Give Hizo un movimiento Que pues a mis comadres De allá de Corea A las más recatadas Les asustó mucho Y que corren A acusarla Con las autoridades De allá de Corea del Sur Pues de que ella De que la María Guasa Era una inmoral Y que al ser La universidad Un espacio público Pues esto Atenta contra Las buenas costumbres Y podría considerarse Un crimen Según lo que dijo Esta organización Que está Pues acusando A la María Guasa Porque ellas Luego Luego Se fueron a asesorar Con un abogado Con un abogado O sea Ellas no dieron Paso sin guarache Ellas fueron Se asesoraron Y el abogado Les dijo Si Si pueden denunciarla Para que la investiguen Hasta donde ha llegado El colmo De las desfachatez Te preguntarás Bueno pues ¿Cuál fue aquel acto Tan inmoral Tan indecente Que cometió La María Guasa En el escenario Para que La comunidad coreana Se ofendiera Aquí te voy a poner el video Y tú verás a mi comadre Muy en sí Ella muy confiada De sí misma Paseándose de aquí Para allá En el escenario De repente Pues mi comadre Hace Un movimiento En el que aparenta Tocarse el conejo Y luego De que se pasó la mano Hizo como si Se la lamieran ¡Hombre! Esto ofendía al público De allá de Corea Peor que todos los delitos Que se han cometido Dentro de la industria Del entretenimiento coreano Y que el público Pasa por alto Solidaridad Para la protección De los derechos humanos De estudiantes Y padres Que fueron los que acusaron A mi comadre Guasa Y están pidiendo Que se investigue Y se castigue Este comportamiento En el festival Se encontraban Varios padres de familia Varias madres de familia Así como estudiantes Cabe señalar que Pues los estudiantes No se han pronunciado Ante esta situación De hecho En varios de los videos Que circulan Dentro de la internet Acerca de este festival Y específicamente La presentación De María Guasa La verdad es que El público está Fúrico Disfrutando de la presentación Viendo el performance De mi comadre Viviendo la fantasía De tener esa caballota Allá arriba En el escenario Pero pues aquí Los atacados Son los padres De familia Para empezar Si ya saben Como es mi comadre Para que la invitan No es monja No va a irte A cantar allá Villancicos O va a irte A cantar una balada Mi comadre Presenta un performance Muy sexy Y ha sido la figura Que Guasa Ha manejado Entonces yo Yo no sé Que es lo que Le sorprende tanto Ah Pero todo esto No se ha quedado ahí Toda esta conversación Ha trascendido Porque Pues resulta que María Guasa No fue la única artista Que tuvo ahí Estos movimientos De caderas sexys O tuvo un Comportamiento Sexy Arriba del escenario Hubo otros artistas Masculinos Que también Hicieron algunos Movimientos sexys Incluso hubo por allá Algunos artistas Que hicieron twerk Para el público Y resulta Que a estos artistas No se les acusó Entonces Gran parte del público Especialmente Internautas Han hablado Acerca de Por qué A María Guasa Si se le está pidiendo Que se le investigue Por qué a ella Si se le acusó Por qué a ella Si se le quiere censurar Esta parte De su performance Y a otros artistas Que hicieron Movimientos similares O que también Llevaron un performance Sexy O atuendos Donde enseñaban Parte del torso Y que son artistas Masculinos Porque a ellos No se les exige También PNation Que es la actual Agencia De María Guasa Ya se pronunció Ante toda esta situación Y dijo que Están investigando Acerca del tema Y que ellos Junto con Guasa Están dispuestos A cooperar En todo lo que sea Necesario La policía También mencionó Que la investigación Se está llevando a cabo De manera exhaustiva Y si es necesario Mandar a llamar A las partes involucradas Para que vayan A testificar A la comisaría De policía Lo van a hacer Por otro lado Esta comisión También dijo Que esto ya había sido Notificado A la anterior Agencia de Guasa Recordemos Que hace un par de semanas Mi comadre Se decidió A fichar Por PNation Agencia dirigida Por SAI Dijeron que Nunca recibieron Respuesta por parte De la anterior Agencia de Mariahuasa Además de eso Pues justamente Lo que te digo Que el público Opina que si Básicamente Todos coludos O todos rabones Y se le va A cuestionar A Mariahuasa Este comportamiento Y este tipo De acciones Y de performance Arriba de un escenario Que también Se le cuestionen A otros artistas Y no porque sean Artistas masculinos O idols De grupos masculinos Se le permita Únicamente a ellos El día 15 de julio Durante una presentación Que tuvo Mariahuasa En un festival Abordó este tema No hizo mucho hincapié En esto Lo único que dijo Es que en ese momento Ella estaba más preocupada Por alcanzar la nota Porque cuando hizo Esa presentación Estaba teniendo Problemas de la garganta Entonces ella Ella estaba más preocupada Por si lograra Alcanzar la nota Que por el movimiento O por lo indecente Que pudiera ser Arriba del escenario Como tratando de decir Pues miren Tengo cosas más importantes Como para andarme Preocupando Por quejas absurdas Que está haciendo la gente Si no les gusta algo Pues que no lo vean Digo yo ¿no? Y es que sí También Miren No sé si porque Estamos de este lado Del mundo Y en el entretenimiento De occidente Estamos acostumbrados A ver cosas peores Pero la verdad Es que yo A mí Ese movimiento Que hizo Mariahuasa Lejos de incomodarme Es que también Creo que depende mucho De Lo retorcida Que esté en la mente De alguien Para empezar A un artista Arriba del escenario Creo que también Depende mucho De la percepción Que tenga la gente De la educación Y de lo que la gente Este pensando Es que mira Si te choca Te checa Entonces muchas veces Este tipo de quejas Y este tipo De incomodidad Viene desde La opresión Que una persona Siente De no poder Expresarse De la misma manera De ver que una persona Allá arriba Lo está disfrutando Lo está gozando Y está haciendo Ella misma Y entonces A ti Eso te incomoda Que tú no puedes Hacer eso mismo Entonces muchas veces La incomodidad El rechazo El enojo La frustración Ella se siente Cómoda Con ella misma Por eso Hace este tipo De performance Vamos a ver En qué termina Todo esto Y ya te estaremos Contando en otra Vídea Algún tipo De desenlace Vamos a hablar De mis comadres Las 50-50 Las 50-50 Que ay Válgame Dios Santísimo Jesús de Nazaret Vayan prendiéndole Ya su velita Al niñito Dios Y recen Por estas comadres Porque todo este asunto Con su agencia Está dando muchas Volcadas de peluca A muchas ya se les cayó El tacón Como que se están revelando Muchas cosas Por allá detrás De que si El CEO De The Givers Intentó falsificar Las firmas De los compositores Suecos De los Verdaderos dueños De Cupid Para poder El quedarse Con todos los derechos De autor De la canción Que si le quitó Derechos de autor A las integrantes De 50-50 Que si El CEO De Atrak Invirtió todo su dinero Vendió Todas sus Sus pertenencias Han salido Varios artistas Que de una u otra manera Han trabajado Con el CEO De Atrak Entertainment A defenderlo La gran mayoría De la industria Del entretenimiento De allá de Corea Está del lado Del CEO De Atrak Entertainment Y toda esta controversia Toda esta polémica Alrededor de las 50-50 Que al final de cuentas Son las que están Recibiendo El mayor impacto Así como El CEO De Atrak Entertainment Pues ya ha empezado A cobrar factura Ya se empezaron A ver Los primeros problemas Lejos De los problemas Legales Y de toda la situación Que tengan ellos Que esa parte A pesar de que A Cupid Le sigue yendo Muy bien Dentro de las listas Musicales Y dentro de Billboard El día 6 de julio Que debió haber sido Una fecha Importantísima Para el grupo Que debió haber sido Un evento Iconico Para la industria Del entretenimiento Coreano Para la carrera De las 50-50 Para su agencia Para toda la gente Que está alrededor De las 50-50 Y para los fanáticos Terminó pasando Sin pena ni gloria Porque el día 6 de julio Se reveló La canción Que 50-50 Interpreta Para la banda sonora De la nueva película De Barbie Recordemos que Desde hace como Un mes y medio Más o menos Nos enteramos De que varios artistas Iban a estar participando Dentro del soundtrack De esta película Y lo que rápidamente Llamó la atención Fue ver el nombre De un grupo de K-pop Además un grupo femenino Y un grupo Que la estaba rompiendo Totalmente En las redes sociales Dentro de las listas De Billboard Que eran Las 50-50 Durante todo este Mes y medio Nos tuvieron ahí Como a la deriva No sabiendo Cual iba a ser La participación Concreta del grupo Pero cuando se destapó Todo esto De las demandas De que el grupo Ya no quiere estar Dentro de la agencia Una de las principales Cosas afectadas Fue El lanzamiento Que el grupo Tenía planeado Para Barbie Ya se reveló La canción Se llama Barbie Dreams Que la verdad Es que De todas Las canciones Que han salido Para el soundtrack De Barbie Personalmente Para mí Es la mejor canción Que se adapta A la vibra De Barbie Me da mucho sonido Que me transporta A lo rosado A lo electrónico A lo plástico A la falsedad Porque al final De cuentas La temática La temática De la película De Barbie Es este mundo Fantasioso Este mundo Fantástico Que no existe Y que al final De cuentas Creo que Sobre esa temática Va la película De Barbie Contarnos De este mundo Que no existe De este mundo Irreal Que es una falsedad La verdad Es que para mí Esta canción Es un total acierto Y me duele mucho Y me frustra demasiado Que esta canción No vaya a contar Con promociones De ningún tipo Porque la agencia Anunció Que pues bueno Por ahorita No hay promociones Con las integrantes Por todo el problema Legal que están Enfrentando La Comca Que es la comisión De derechos de autor De allá de Corea Recientemente Anunció Que ha retenido Todos los pagos De ganancias Y de regalías Por la canción Cupid Hasta que toda Esta situación Se resuelva Todo esto Está generando Pues mucha Dificultad Para el grupo Tanto ahorita Como en el futuro Porque dentro De Corea del Sur También ya se empezó A hablar Que posiblemente Las integrantes De 5050 Sean puestas En una lista negra Del entretenimiento De Corea Que se traduce En que básicamente Pues ninguna agencia Ninguna compañía O ninguna marca Va a querer trabajar Con ellas en el futuro Por todo el antecedente Que se está creando Que bueno Todavía no Cantemos victoria Porque recordemos Que todo esto Sigue estando En investigación Sigue siendo una resolución Por parte de las autoridades De Corea del Sur Tanto la agencia Como las integrantes Y como The Givers Que también ya está Involucrado en todo esto Siguen siendo investigados Para dictaminar Una resolución Que regresando Al tema De Barbie Dream Es que yo Estoy fascinado Con la canción No ha habido promociones No ha habido promociones Porque ni siquiera Dentro de las promociones De la película De Barbie Se ha mencionado Esta canción Las redes sociales De Barbie No han hecho Publicidad A esta canción Como lo hicieron Con los otros lanzamientos Tanto de Nicki Minaj De Dua Lipa Como de Karol G Entonces Todo esto Le ha estado jugando En contra A la canción Varios fanáticos Que poco a poco Se han ido enterando Del lanzamiento De esta canción Mencionan que Una vez que salga Dentro de la película De Barbie Seguramente la canción Va a cobrar Mucha relevancia Y mucha gente La va a querer ir a escuchar Espero que si Porque de verdad Es una muy buena canción Independientemente De todo lo que Este sucediendo Con el grupo Y su agencia Un éxito más Para las 50-50 No caería nada mal Porque al final de cuentas Son ellas Las que están cantando Es su talento Y miren Yo no estoy Ni a favor Ni en contra De ninguna de las partes No estoy a favor De la agencia De las 50-50 Que Jesús de Nazaret Me los bendiga muchísimo Y mira Lo urdes Lo que sea Que vaya a pasar Otra consecuencia De todo esto Ha sido La falta Del video musical Para esta canción Porque Recordarán Que todas las canciones Que han salido De Barbie Y es que además Las 50-50 Eran del Highliner Del anuncio O sea No eran El artista principal Que Digo Para esa canción Me hubiera gustado Que hubiera sido La canción Principal De Barbie Esa canción De las 50-50 Tiene todos los elementos Para poder haber sido La canción principal De Barbie Pero que bueno Que no lo fue Porque imagínate Con todo este pedorro Que hay No hombre Las 50-50 También iban a tener Su video musical Y me hubiera encantado Ver un video musical De esa canción Porque iba a ser Muy Barbie Saben que Cuando escuché La canción De las 50-50 Me recordó Que las Momoland Tienen una canción También Que bien puede ser Parte del soundtrack De Barbie Que se llama Rap Rap in Plastic Que también va Más o menos Como dentro De esa vibra Con esos soniditos Bueno Regresando al tema De las 50-50 No va a haber Video musical El CEO De Attract Dijo que El video musical Se canceló Porque el CEO De The Gevers No sé qué cosa dijo Y que Él fue el que lo canceló Habló con los productores Habló con la gente Que estaba encargada De la banda sonora De la película Y que él se encargó De cancelar La video musical Apenas hace un par de días The Gevers Salió a decir que no Que el que canceló El video musical Fue el CEO De Attract Y ahí entre ellos Están echando la bolita Al final de cuentas Pues no hay video No se grabó Y no va a haber video Me hubiera encantado Ver un video musical Porque además Las 50-50 Tienen todo Visualmente El concepto Para ellas Hubiera estado Fantástico Ellas tienen Además tienen La queer power Para poder Interpretar a una Barbie Además con toda La alta calidad Y las producciones Que traen Las agencias coreanas Y todo el dinero Que se le hubiera invertido A este video musical Por ser las 50-50 Hubiera sido Un videazo Ay no hombre ¿Para qué se andan ¿Para qué se pelean? No se hunden peleando Miren todo lo que pasa Y al final ¿Quiénes somos las jodidas? Nosotras Las fanáticas Porque nos están Arrebatando Una fantasía rosa Y ya para terminar Este chisme No es como tan largo Pero te lo voy a contar Porque pobre Mi comadre Sojequio Mi comadre Pues anda Construyendo su casita Su nueva casa Su nuevo hogar Porque acuérdense Que tenía un casononón Donde iba a vivir Con el ex marido ¿Se acuerdan? Que habían comprado Uy Pero pues luego Luego Aquí divorciados Y aquí demolida La La este La gran casa La gran mansión Una casa muy bonita La verdad Pero la demolieron Y ya no sé Que otra cosa Ya construyeron Otra cosa Donde estaba La casa de Sojequio Y Sojongki Bueno pues resulta Que ahora mi comadre En un barrio Muy adinerado De allá de Corea del Sur Ella está construyendo Su nueva casita Y entonces resulta Que durante esta semana Pues a la gente Que está trabajando Dentro de la construcción Que no se les fue a caer Un tubo De acero Y fue a caer Encima de un carro Gracias a Dios Que no había nadie Allá adentro Porque si no Imagina Digo Pon tú que no hubiera Lastimado a nadie Pero el chico Susto quien te lo quita No hombre Te cae la diabetes Ahí Te cae la diabetes Y te da La presión Estalla eso Hace un par de días Mi comadre Sojequio Salió A través de su agencia A dar Un comunicado Disculpándose Por toda esta situación Dijo que ya habían hablado Con sus vecinos Y con los dueños De Lo que salió dañado Para llegar a un acuerdo Tanto la constructora Como ellos Y también la agencia De Sojequio Dijo que Este Le han notificado A todos los vecinos De De las obras Que se están haciendo Y que La agencia La constructora Y que Sojequio Están abiertos A las sugerencias Y opiniones No de la construcción Porque tampoco es como que Ay ¿Por qué no le pones ahí Un jardín Una fuente? ¿Por qué no lo haces El techo? No Sino El tema De la convivencia Para que mientras Estén construyendo O las ¿Cómo se llama esto? Las molestias Que vaya a causar La construcción Que están haciendo Sean lo menos Posibles No No como que les pidieran La opinión Para Oye ¿Y cómo le hago aquí Al jardín? O ¿De qué color pinto? No Eso no Eso está la constructora Mucha gente Dentro de Corea Aplaudió Este gesto De Sojequio De haberse tomado La molestia De haber salido A dar un comunicado A disculparse públicamente Aunque ella no tenía Que hacerlo La gente ahí en Corea Si está muy consciente De que ella No tenía que hacerlo Pero Si no lo hubiera hecho Se le hubieran ido encima Porque pues también La sociedad coreana Es muy así Esta disculpa Que salió a dar Son Heikyo Y su agencia Meramente son Por Por cortesía Porque pues no fue culpa De Son Heikyo Aunque hay fanáticos Extranjeros Que dicen que por ser La construcción De su casa Es su responsabilidad Si es su responsabilidad Pero no es su culpa Entonces por eso Te digo que Meramente Es un Una cortesía El hecho de haber salido A dar una Una disculpa Pública Y haberse puesto En contactos Aunque al final De cuentas Viéndolo desde una Manera objetiva Quien tiene que disculparse Es la constructora Los trabajadores Los que estaban Haciendo estas maniobras Y al final de cuentas Quien también Tiene que acercarse A las personas Que sufrieron daños Pues es la constructora Porque es Su culpa Y su responsabilidad No es como que Mi comadre Sea la ingeniera La arquitecta O la albañila Que esté supervisando O que esté ahí Echándole la talacha Echando el colado De los castillos De los muros No mi comadre Ella anda Trabajando Y ella Pues contrató A esta constructora Para que le hagan su casita Si no lo hubiera hecho Se le hubieran ido encima Y mira La hubieran tachado Que si de por si ya Se traen entre una pestaña Y la otra Mi comadre Esto hubiera sido un motivo Para atacarla Nuevamente Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Antes que nada Si llegaste hasta este punto Quiero pedirte un gran favor Que te suscribas al canal Que le des like Que comentes Eso me ayuda mucho A que el algoritmo de YouTube No nos sepulte Y siga recomendando el video Activa las notificaciones Si ya activaste la campanita Y no te llegan las notificaciones Lo que tienes que hacer Es irte a las configuraciones De tu teléfono De tu smartphone Irte a la parte Donde dice notificaciones Y donde esté La aplicación de YouTube Activar las notificaciones Para que así Te puedas enterar De los videos que subo Ya sea de todos O de algunos de ellos También para que te notifique Cada que yo suba un short Actualmente estoy Muy activo En los videos cortitos De YouTube De un minuto Y estoy subiendo Mucho contenido ahí Todas las noticias Que están saliendo constantemente Normalmente las hago En short Que son más cortitas No puedo Chismear tanto con ustedes Pero para eso Están estos videos Que son muchísimo más largos Donde pues si Suelto el hocico Y la lengua mucho Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Te dejo por aquí Mis redes sociales Nos vemos hasta la próxima Bye bye